A las 22.45 horas del lunes, en el kilómetro 45 de la ruta A65, se produjo el volcamiento de un bus de la empresa Pullman Norte, en el que se trasladaban 42 pasajeros que bajaban de la faena minera en Coyahuasi, arrojando como resultado la muerte de seis personas, además de 37 lesionados, dos de ellos con lesiones de carácter grave, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Quique, donde se mantienen en observación. Por razones que indudablemente se han investigado por las siete carabineros, perdió el control, se volcó, ocasionando que en el lugar fallecieran cinco personas, posteriormente falleció uno más en el hospital y dejaron una cantidad importante de heridos, hasta el momento tenemos dos graves y 18 que están con mediana gravedad, el bus en total eran 41 personas, llegaron al lugar todos los organismos de emergencia de la zona, tanto de bomberos de Pozo del Monte, de La Tirana, de Quique, también concurrieron a apoyar, y SAMU. CIAT de Carabineros se encuentra realizando la investigación para determinar las causas del accidente. Los peritajes que está haciendo la sección de investigación del accidente del tránsito, CIAT de Carabineros, están orientados directamente a establecer las causas, tanto viales como mecánicas del móvil, pero eso es en materia de investigación. Lo importante es que hubo una rápida reacción referente, ustedes saben que el sector es bastante alejado y bastante solitario, por parte de Carabineros pudo llegar rápidamente para poder atender a las víctimas, que en total son 37 personas que sí pudimos trasladarle a diferentes servicios médicos. Momentos antes del accidente, un video muestra la situación de terror que vivieron los ocupantes del vehículo, que era conducido a exceso de velocidad. Autoridades y expertos en seguridad llaman a la prevención y el autocuidado, de allí la importancia de utilizar los cinturones de seguridad y hacerle la mantención adecuada a las unidades de transporte. Usar el cinturón de seguridad, los pasajeros que van dentro de cualquier tipo de bus urbano que cuenta con aquello, nosotros estamos fiscalizando. Esta empresa fue fiscalizada en 99 ocasiones, en el último año, desde el 2018 hasta la fecha, no presentando mayores problemas. Inclusive ya hicimos la averiguación, este bus estaba con sus antecedentes al día, revisión técnica y lo que se entregó hacia el ministerio. Hay que hacer una investigación del accidente, como hay fatal, lo más probable es que esto tenga que informarse según el protocolo, ¿cierto? Y obviamente se establezcan las responsabilidades, en este caso civiles y penales, ¿ya? Acá lo importante es ver y evidenciar cuál fue la causa, ¿cierto? Para poder dar las medidas correctivas que permitan que esta situación no vuelva a ocurrir. Las víctimas, todos trabajadores de la empresa Emin y oriundos del sur del país, fueron identificadas como Cristian Lama, Javier López, Cristian Muñoz, David Neira, Carlos Valenzuela y Geldre Loyola. El chofer, Walter Olea Ramírez, fue formalizado por cuasi delito de homicidio y quedó con cautelares de arraigo nacional y firma mensual.